El pueblo no se rinde, carajo, 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 el pueblo se respeta, carajo. Esta es la página de muchos hurrot, solidarios y consecuentes con nuestro pueblo y con nuestra gente. Yo soy Barranca Berbeja, pase la voz. El pueblo no se rinde, carajo, el pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo, 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 el pueblo no se rinde, carajo. Esta es la página de Mucho Surrón. El aumento del impuesto previal de este barrio y del barrio Galán y otros barrios está sustentado por una base de datos que no existen. Ahorita el representante de la alcaldía definió que ellos no recibieron ninguna información técnica con referencia a las bases de cómo se está cobrando hoy el impuesto catastral. En pocas palabras, le dejaron la pelota caliente a esta nueva alcaldía. Por tanto, invito a todas las personas que se sientan afectados como yo, de que el impuesto no se puede pagar hasta que no se den las aclaraciones necesarias y ceñidas a la ley. Porque es que la ley es muy clara y solamente permite el aumento del IPC más el 8%. Y hay personas afectadas como en el 100, 200 y 300%. Eso es inverosímil. Y la revaluación catastral que aparentemente el señor de la alcaldía dijo que se hizo. No se hizo porque a mi casa nunca fueron. Y a muchas casas de este barrio y otros barrios no fueron. Hay una señora que muy alegremente dijeron que si lo habían hecho por drones. Entonces, les agradezco mucho. Y la fortaleza es no pagar el catastro hasta que uno sienta que la municipalidad va a cobrar lo justo. Y nosotros pagaremos lo justo. Muchas gracias. Me gustó algo que también comentó, vamos a volverlo a repetir. Y este mensaje es para los habitantes, la comunidad que está afectada. Barrio Palmira, Barrio Galán y Parnaso. Lógicamente que hoy por nosotros, mañana será por todos. Usted dice que le pide a la Junta de Acción Comunal que establezcan la demanda penal o la demanda que encaje. Lo básicamente es que en estos problemas que se dan, las largas del derecho de petición, la acción de tutela no llegan a nada, sino a una dilatación que al final canzan a la ciudadanía y termina pagando. Aquí hay que buscar una fuente de abogados que exista en estos barrios para poner una demanda civil, que eso sí tiene peso, que eso sí da a menor tiempo una solución válida. Por lo demás, la política siempre es una dilatación de beneficios, no quiero decir más. Ok, muchas gracias. Gracias por su comentario. Gracias. Esta es la página de Mucho Surrón. ...para llegar a un acuerdo y una rebaja de ese impuesto. El Consejo se comprometió que mañana van a hacer el estudio y van a pronunciarse para hacer un memorando y enviarlo a la presidencia para que se tome acciones sobre el impuesto. Nosotros, como presidentes de Junta, estamos de acuerdo que por ahora el impuesto no se vaya a pagar. Estamos de acuerdo en los tres barrios que estuvimos hoy y esa fue la definición que tomamos al final de la reunión de hoy. Vamos a esperar que Planeación y Catastro hagan el estudio, a ver por qué lados podemos mirar para que este impuesto o se caiga o se rebaje, mejor dicho, que haya una solución. Y mientras tanto el Consejo sigue trabajando en la parte de ellos. Yo les agradezco. Gracias. Esta es la página de Mucho Surrón. La empresa fue la que hizo el estudio y que nos muestren cuáles fueron los parámetros. Necesitamos personas con valentía, con gallardía, con dignidad y con orgullo, pero en especial con amor, para que nos ayuden a construir sentido de pertenencia por nuestra Barranca Bermeja. Esta es la página de Mucho Surrón. La empresa fue la que hizo el estudio y que nos ayudó a construir el estudio y que nos ayudó a construir el estudio y que nos ayudó a construir el estudio. Esta es la página de Mucho Surrón. La persona fue la que hizo el estudio y que nos ayudó a construir el estudio y que nos ayudó a construir el estudio y que nos ayudó a construir el estudio.